En Medellín y el área metropolitana, las autoridades están reforzando estrategias para prevenir nuevos casos de extranjeros que estarían llegando para realizar turismo sexual y consumo de drogas. En lo corrido de este año, 11 extranjeros han muerto en esta ciudad por causas aún por determinar. Ninguno de los casos ha sido tipificado como homicidio, pero las alarmas están encendidas. El caso de una joven peruana que murió el 7 de enero en un centro asistencial de Medellín prendió las alarmas de las autoridades debido a que la joven falleció y las causas aún están por determinar. El 18 de enero, la muerte de un ciudadano alemán hizo que se abriera otra investigación por el nuevo caso. El 4 de febrero, un ciudadano estadounidense apareció muerto. La investigación sigue abierta. El 5 de febrero, otro extranjero apareció muerto. Se trataba de otro ciudadano de Estados Unidos. Tras estos cuatro casos, otros siete extranjeros aparecieron muertos. Un lituano, un árabe, otro estadounidense, un canadiense y el más reciente, un chileno de 37 años, quien apareció muerto en un hotel del occidente de la ciudad. La investigación da cuenta de que esta persona solicitó no ser molestada, pero la persona con la que él salía aquí en la ciudad de Medellín fue al hotel y dijo que esto no era normal. Fue cuando deciden ir a la habitación y lo encuentran muerto. Según las investigaciones preliminares, algunos de estos casos estarían relacionados con el consumo de alucinógenos. Otros se tratarían de extranjeros que llegaron para conocer personas contactadas por redes sociales. Y el tema de que se siga pensando que Medellín es, si no el burdel más grande, es uno de los burdeles más baratos a cielo abierto. O sea, abierto para todo mundo. Se está ubicando a la ciudad de Medellín como los lugares más fuertes de prostitución y de consumo de drogas. Ante esta situación y para brindar mayores garantías a los turistas y los usuarios que contactan amigos por aplicaciones, el alcalde de Medellín anunció que la próxima semana se reunirá con representantes de Tinder. Federico Gutiérrez también confirmó que ya le propuso al Consejo la creación de una Secretaría de Turismo. ¿A qué pretendemos? Fortalecer el turismo en la ciudad como uno de los renglones de la economía más importantes, que hoy representa siete puntos del PIB en Medellín. Y mientras avanzan las investigaciones por estas 11 muertes, en Medellín las autoridades hacen todo lo posible para garantizar la seguridad a los turistas, quienes siguen llegando para conocer la ciudad de la eterna primavera. Creemos que todos los lugares del mundo tienen algo de peligroso, simplemente hay que hacerlo con todas las precauciones normales. Ustedes tienen una resiliencia muy buena, que lo demostraron en calle 13, ¿era que estábamos? Comunidad 13, y vemos esa resiliencia que ustedes tienen, la amabilidad, el deseo, esa pasión, y eso es muy bueno. Según las autoridades, en el 2023, 30 extranjeros murieron de manera violenta en Medellín, y en lo corrido de este año van 11, las causas de muerte de estos casos aún son materia de investigación.